Y el Banco Central de Reserva de El Salvador confirmó que las remesas procedentes del extranjero incrementaron 5.3% durante el primer trimestre de 2018. De acuerdo con el informe oficial, El Salvador recibió 1.238 millones de dólares procedentes de 132 países. El Salvador supera a Guatemala que reportó un incremento de 4% y a Honduras de 3.8% de acuerdo con los informes presentados por los bancos centrales de estos países. Las remesas enviadas por los salvadoreños en el extranjero se convierten en dinamizadores de la economía y mejoran también las condiciones económicas de las familias que las reciben.